Nos ha llegado a nuestra mesa de redacción estos documentos. El primero es una licencia de obra que tiene fecha del 12 de junio del 2009. Está firmado por arquitecto máximo Francisco Vera Cáceres. Dice, presidente del comité de la comisión calificadora de proyectos. Si no se entiende muy bien, pues es copia de copia y realmente deforma bastante el contenido. Y el segundo es una carta que envían, segundo Ricardo Seminario Visconde, Oscar Manuel Carabotnel Vera, Manuel Arsenio Yepes Flores, los tres regidores de la Municipalidad Digital de Casarante, con el siguiente denador. Que en la última sesión de consejo ordinario usted manifestó que la empresa Gloria no tenía licencia de construcción para levantar pared o muros frente al parque fábrica. Pero sin embargo, hoy día, 12 de febrero, el arquitecto Francisco Vera entrega una licencia con fecha de junio del 2009, existiendo una contradicción entre su palabra como alcalde y la de su funcionario como presidente del comité técnico de la oficina calificadora de proyectos. Para lo cual pedimos que usted convoque a una sesión de consejo extraordinaria para el día martes para tratar dicho punto, pidiéndose además la presencia de dichos funcionarios y como también del regidor de obras y el gerente de dicha área. ¿A qué viene todo esto? Aquellos que tenemos más de 20 años podrán recordar cómo, y más o menos a 15, 14 años, podrán recordar cómo cuando transitaban por la prolongación de la avenida central, pasando servicios urbanos en dirección a la Garita 2, podían apreciar el cerco perimétrico que existía con mallas de cocos, bordeando todo lo que es la fábrica de Casagrande en ese sector. Y uno podría apreciar el almacén, cómo era parte del proceso de fabricación y embalaje de la azúcar que produce Casagrande. Sin embargo, tras el ingreso de Gloria a Casagrande, eso ha cambiado y se ha construido un cerco, un muro perimétrico que tapa toda visibilidad. No podemos ya saber qué existe o qué se hace en el interior del ingenio azucarero, lo cual en su momento generó mucha disconformidad por parte de la población de Casagrande, pero tampoco se hizo nada al respecto para evitar el levantamiento de este muro. Hace algunos días atrás se ha complementado este muro para lo que es la parte que está frente a servicios urbanos y se ha atrapiado completamente. Ahora están construyendo otro cerco perimétrico en lo que es de la tranquera de acceso a la Garita 1, es decir, frente a la iglesia Casagrande, continuando por toda esta área verde que se ha colocado hasta lo que es el acceso por el callejón que existe entre la casa cooperativa y lo que era contabilidad e IBM. Esto ha mortificado realmente a los vecinos, tanto de sectores como 3 de octubre, Barrebrero e incluso el presidente de la Junta Vecinal del sector 7, parte alta, se han manifestado en contra, tanto así que el día de hoy exigieron la presencia del arquitecto Vera para que se presente a este lugar y diga si la empresa cuenta o no con la licencia de construcción para poder levantar todo este muro perimétrico, que no solamente iría por este extremo, sino también iría por el otro lado, es decir, frente a la vía de acceso a la calle Grevieas. Es por ello que nosotros hemos trasladado los diferentes cables que existimos en Casagrande para poder ver la situación en la cual se presenta y en donde pudimos apreciar incluso que lo que es estas zangas que se han estado construyendo como base para la colocación de las columnas y la edificación de todo este muro perimétrico o cerco perimétrico, han traspasado los linderos, tanto así que la pista que fue colocada en esta gestión como parte de pavimentación de las traversales o de las adyacentes a la Plaza Independencia ha sido rota por obra de los ingenieros y eso también ha sido reclamado. Los vecinos han optado por la fuerza de exigir que se dejen estas labores y eso se ha conseguido el día de hoy. Uno de los reclamos de las quejas que existían con respecto a esto era, por ejemplo, que debido a sus trabajos no se estaba permitiendo el ingreso de lo que es el cargo recolector. Caso similar es en Cartabio, por ejemplo, ustedes están apreciando las imágenes del muro perimétrico que se inició su construcción hace varios días atrás en lo que es el perímetro de la Casa Hacienda de esta ciudad. Una Casa Hacienda que ha sido catalogada con valor histórico por el Instituto Nacional de Cultura y que para construir ese cerco perimétrico o este muro perimétrico, la empresa Cartabio, también administrada por el Grupo Gloria, tampoco pidió los permitos y licencias necesarias para ello. Tal es así que la municipalidad ha exigido la paralización de las labores. A pesar de ello, la empresa no hizo caso a este llamado y continuó construyendo el muro perimétrico, conforme ustedes lo han podido apreciar en el informe que les emitimos este día miércoles con motivo de esta huelga en Cartabio. Y es un muro que tiene aproximadamente 4 metros de altura e imposibilita toda visibilidad en lo que es este sector de la ciudad frente a la Plaza Concordia. En la actualidad está pasando prácticamente lo mismo. Cuando había acceso a la fábrica y la gente protestó, no se hizo esperar los reclamos. Y aquí tenemos en primera parte este informe, lo que es la entrevista con el arquitecto Máximo Francisco Vera Cáceda, quien es responsable de Catastro Urbano y sobre todo el encargado de ver si contaría con las licencias necesarias o no. ¿Estaba con las licencias respectivas para la construcción o edificación de este muro? La empresa cuenta con la licencia de construcción expedida por la municipalidad de Catarán. Lo que pasa es que existe ahí una animación de la población hacia los directivos de Gloria, ¿no? Y ellos están haciendo su reclamo, que tienen también sus razones, ¿no? Como parte civil se refieren a que... Bueno, esta es una zona de área de recreación pública, ¿no? Y reclaman ellos que como va a estar cerrado, porque la gente está acostumbrada aquí a venir a descansar, a tomar el sol. Pero nosotros les hemos explicado que esta área está inscrita por este público como área de recreación pero privada, o sea, es propiedad de la empresa. Entonces, lo único que sí que hay en las pequeñas aquí por parte de la empresa contratista que contratan la empresa de Catarán y hay unos ciertos errores de demarcación. ¿En qué sentido? En el sentido que están saliendo de sus límites. No sé si por error o adegue, pero... Como en este caso, por ejemplo, la zona que tenemos aquí a los costados que ellos están saliendo allá, han roto aquí la pista. ¿En el negro? Sí, pero... Para mí que es error de medición de parte del ingeniero, no quiero pensar otra cosa. Entonces, estamos viendo acá, juntamente con ellos, para proceder a cerrar, ¿no? A taparlos, porque están saliendo fuera de sus límites de propiedad. Entonces, tenemos entendido que en estos momentos se ha paralizado temporalmente. Sí, por exigencia de la población, mi persona, ¿no? Como funcionario musicaliano, o sea, encargado de la parte técnica, no puedo yo paralizar la obra. Yo paralizo la obra en el sentido de que cuando ya ellos estén incumpliendo lo que es, en términos de la licencia de construcción, o sea, por los planos. En este caso, por ejemplo, de la Zanja, ellos, les he explicado, han entendido que se ha fallado, y no es que hay un error. Pero sí lo puede hacer el señor alcalde, ¿no? Como representante de la sociedad civil, ¿no? Hasta que se aclare o les expliquemos a la población cuáles son los términos y todos los documentos que ellos han presentado, sus tentatorios, para expedir una licencia. Ahora, este, arquitecto, usted también es integrante del equipo de seguridad civil. La colocación de muros perimétricos, lo que es la entrada a la grita 1, ¿no disfrutaría un tanto la evacuación de la fábrica en caso de producirse, por ejemplo, algún movimiento telúrico o algún incendio? No, y pienso que no, porque aquí tenemos un portón que es amplio, aparte que cuando se efectúe la evacuación de la fábrica, cuando se produzca el desastre, aquí el área es ampliamente libre, que no sea suficiente para el resguardo de los trabajadores. No hay ningún problema. Sí, nos encontramos precisamente viendo la parte de la Zanja en la cual habría excedido los límites de la empresa y en la que los mismos vecinos están procediendo a claustrarlo, como en este caso del señor, que están ustedes apreciando.